¡Suscríbete al canal! Aquí es completamente aplicado y acá ya brilla un poquito pero lo retire para que vean la diferencia. El brillo es como un tono así de sol, súper padre para las que no podemos salir. La forma en que lo aplicas aquí dice que tienes que aplicártelo sobre la mano. Aquí dice que primero tienes que agitar. Lo tienes que aplicar sobre la mano así. Aquí estás primero y lo aplicas sobre la mano. Ahí está. Ya que está así lo aplicas con tu mano uniformemente y va a hacer que el brillo aparezca. Y acá queda la mano así. Ahora, lo puedes hacer si quieres así o lo que yo hago porque a mí no me gusta que haga esto. Pero supuestamente así se ve, aplica. Lo que yo hago es que yo lo hago directamente. Yo siento como que queda más parejo. Mira, aquí se ve donde me embarré la mano. Pero vean aquí está con él solamente así. Vean el brillo que da. Es para que se den una idea. Ahora, esto es completamente lavable. Cuando tú te bañas con la esponjita te tallas y se te quita. No es como el autobronceador que te lo aplicas y quedas manchada porque a mí ya me pasó. Y te tienes que quedar así o tratar de corregir. Y tratando de corregir quedas peor. Hay que tener cuidado con eso. Esto es una excelente idea, la verdad, para agregar solamente un poquito de luminosidad a las piernas. O lo que es los brazos para un día soleado, un día que andemos en la calle que no nos queramos ver tan pálidas. O como si vamos a, no sé, quieres dar esa sensación de que vienes de la playa. Vean cómo se quita. Se quita completamente. Voy a quitármelo de aquí. O sea, se quita con una wipey. Tú haces esto, se quita. O sea, no hay ningún problema. De que quedas brillosa, de que no quedas brillosa. Es para las piernas. Yo lo uso también en los brazos y en esto de aquí. Y realmente a mí me gusta el brillo que me deja. Se ve como si estuvieras así, como bien, ay, no sé, como calorcito. Se ve muy padre, la verdad. Cuesta 12 dólares y te dura... Yo lo uso dos veces a la semana. Y te dura como... Usando dos veces a la semana. Te dura como un mes y medio, dos meses. A mí me queda como la mitad ya. Claro, si lo usas más de dos veces a la semana, te va a durar menos. Cuesta 12 dólares, así que tú sabrás si lo compras o no lo compras. A mí me gusta. Me deja las piernas como los anuncios de J-Lo que sale anunciando unos rastrillos. Así te deja la piel, así te brillan las piernas. De verdad que súper, súper padre. Y no vas a andar manchando la ropa. Si lo haces como lo dicen las indicaciones, realmente no mancha, no nada. Es un producto muy, muy bueno. Bueno, es barato. Es seguro para no mancharte como los autobronceadores que si no lo sabes usar, quedas pinta. Entonces, está en ti. Tú decides si lo compras o no lo compras. A mí me gusta. Me gusta como me da el brillo en las piernas. Me gusta el brillo que me da en los brazos, como puedes ver, en esto de aquí, en mis piernas. Así que, chicas, pues, aquí está el review que les debía del Eye Brush Shimmer. Y pues, nada. Espero que haya aclarado un poquito todas sus dudas y sus curiosidades acerca de este producto. Completamente lavable. Llegas, te bañas con una esponjita y se quitó. Así que, práctico. Nada, chicas, las dejo. Se portan para que no se aburran. Les mando besitos y les quiero mucho. Así que, bye.